Es el que comienza el mayor diputado, ese que comienza el mayor diputado. Es el que comienza el mayor diputado, promoviendo el para la seguridad de la justicia. El camino, el camino del ator, ¿cierto? Así. El que saciéndolo, pero mayor, está en el estado, ese es el que comienza. Y ese es el que comienza. señores que comienza esta medida comienza esta es una elegir la ciudad de Santo Quiero y desde el pueblo mayapí prove, prove compañero Basta tarde, nunca podrá y no nos llevo contador una cantadora y un café para la vida y un coquetón esta es una elegir la ciudad de Santo Quiero que no cumplan en las filas para la Navidad la aro pero por la ciudad y yo aquí voy a tomar que tu hija la taja y más i le damos a los fracos la taja que no me lo sé que no me lo sé cuando no me lo sé porque no me lo sé como pobre como tu hija me lo sé que no me lo sé porque no me lo sé por el pueblo mayapí lo tengo con un pueblo que no me lo sé como tu hija que no me lo sé el Estado romando sus patas del rey. El Estado es el rey, de el comandante, que salida y derraba el mar, pero vamos a decirlo que, porque es el Señor que va. El Estado es el civil un poco, es el argentino del Estado, porque no a tu casa de tu majestad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!